¡Claro! ¡Para siempre! No es casualidad sentirme así Todo lo bueno y lo malo que ayer te di Solo tu mi amor me has hecho olvidar Todo lo bueno y lo malo que ayer te di Tú y yo, un favor de que ya De querernos tanto y tanto, que felicidad Tú y yo, atamos a un amor Que se cree todo el mundo Que nuestro amor es el mejor Tú, lo sublime y lo malito de mi ser Mi locura eres tú, la bendición Que el destino nos unió Para estar juntos por siempre Para siempre te voy a querer Para siempre seré mi mujer Para siempre, por siempre seré tu amor Porque tú y yo, porque tú y yo Porque tú y yo, porque tú y yo Nos amaremos por siempre Oye, porque tú y yo, atamos a un amor Que se cree todo el mundo Que felicidad Y tú y yo, atamos a un amor Que se cree todo el mundo Que nuestro amor es el mejor Tú, lo sublime y lo malito de mi ser Eres tú y yo, atamos a un amor Eres tú, mi medicina y bendición Que el destino nos unió Para estar juntos por siempre Para siempre, para siempre Para siempre te voy a querer Para siempre seré mi mujer Para siempre y por siempre seré tu amor Porque tú y yo, porque tú y yo ¡Oh!